La luz del amaneceré, me quedo en este sueño, vivo soñando, quiero saber, hombre, cuando su amor, si cruzara el tiempo, si comprendemos lo mudo, y vale un momento, en cada aire, volvamos el viento, miramos el mundo, que es distinto, si tú no estás dentro, y vamos volando, y vamos volando, y vamos volando, silencio, no me ven, no me ven, me quedo en este sueño, a la luz del amaneceré, me voy despertando, sigo soñando, de tanto querer, a la luz del amaneceré, me quedo en este sueño, vivo soñando, y vamos volando, silencio, no me ven, 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 y vamos volando, silencio, no me ven, 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 y vamos volando, silencio, no me ven, 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 no me ven,